En conmemoración del 30 aniversario del fallecimiento del periodista y poeta apopense y del Brandon Juárez, el colegio que lleva con orgullo su nombre, realizó en horas de la mañana un desfile por las principales calles de Apopa. Asimismo, la directora de dicho centro agregó que también fue la celebración de los 30 años que tiene la institución de estar al servicio de la educación. Este día nos sentimos muy emocionados porque estamos conmemorando la muerte del poeta y periodista y de Brandon Juárez, que es muy reconocido aquí en Apopa porque era nativo de Apopa y la institución tiene el nombre de esta personalidad muy importante y por lo tanto hoy nos estamos conmemorando los 30 aniversarios del fallecimiento. Y nuestra institución también estará celebrando los 30 aniversarios de haber dado apertura a toda la comunidad apopense. Desde 1985 estamos celebrando los deciles año con año, conmemorando el fallecimiento del poeta y periodista apopense de Brandon Juárez. Queremos dar las gracias a todos nuestros padres de familia que confían en nosotros para la educación de sus hijos, niños y jóvenes. Queremos también dar las gracias al señor alcalde municipal, don Elías Hernández, porque nos ha brindado seguridad, a la PNC, a la Diana Móvil y a todos los compañeros maestros que han hecho posible este desfile. Es muy bien estar participando aquí en este desfile en una pancarta celebrando los 30 años del aniversario del poeta y de Brandon Juárez. Esta institución comenzó hace 30 años que él la fundó y hasta el momento todavía sigue. Para mí es un honor, como todos mis compañeros, seguir en esta institución. Bueno, estamos celebrando el 30 aniversario de fallecimiento y conmemoración de Hildebrandt Antonio Juárez, poeta apopense, que falleció el 25 de julio de 1984. Nosotros como institución que lleva su nombre estamos honrados en llevar su nombre y a la vez estamos celebrando en grande con mucha alegría y mucha honra. Estamos encantados de poderle servir ya 30 años a la ciudad de Popa y lo hacemos con este grandioso desfile. En dicho desfile se pudo observar que los estudiantes representaban con sus trajes a la cultura salvadoreña y los diferentes oficios. Por supuesto, no pudo faltar la presencia del rey y la reina de dicha institución. Y es así como Eliseo y del Brandon Juárez conmemoró a dicho personaje. Para Telenoticias 77, Glenda Artiga. ¡Gracias!